La Comisión Nacional del Agua informó que se pronostica ambiente frío por la mañana y cielo parcialmente nublado durante este domingo en el Pacífico Centro del país, donde se encuentra el estado de Jalisco. Señaló que en el Pacífico Centro se tendrá cielo parcialmente nublado durante el día, ambiente frío por la mañana y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, en tanto que en el Pacífico Norte habrá condiciones de cielo parcialmente nublado, ambiente gélido durante la mañana en zonas serranas y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.